hola mis chicos y mis chicas soy nueva por aquí suscríbase en mi canal que voy a seguir subiendo mucho contenido de cómo hacer uñas con cosas de reciclaje y materiales que podemos tener en casa en esta ocasión voy a hacer unas uñas con botella pero la botella la voy a realizar de color verde una vez que obtienen la botella yo yo decidí cortar el área donde tiene más curvatura y ya viene ya señalado unas líneas en forma horizontal que eso me facilitará a mí tener una mejor precisión al momento de realizar mis uñas cortamos el lado donde está la línea donde está la línea vertical y procedemos a medir en nuestra uña luego procedemos a darle curvatura pero que no les pase lo que me pasó mis amores que se me hizo un filo cuando así así ustedes cojan un pincel o algo que tengan forma ovalada o redondeada y proceden a hacer este paso que no demorarán más de 10 segundos luego corten a la medida que quería a largo que quería y procedí a ponerle pegamento a mi uñita una vez realizado este paso lima así un poquito lo que son las pestañas y procedes a colocar los preparadores luego de eso yo lo que hice fue coger un acrílico de color verde con destellos y le coloque en muy en mi uña lo que yo no quería era perder era el color de la botella que ya había seleccionado que era de color verde si hubiese sido una transparente lo hubiera puesto quizás otro tipo de tono pero no quería perder el tono que ya había yo elegido mi botella y colocamos así en toda nuestra uñita ah encaxulamos con acrílico clear y una vez realizado este paso procedemos ya a limar nuestra uña no le de forma limpiamos nuestra uñita con una toallita con llena de alcohol y procedemos a poner el top coat finalizador si desea la puede dejar así que queda muy bien o si no te realizas un pequeño diseño de color verde a tu gusto como tú lo desees yo en este momento te voy a presentar una flama que yo hice con este tipo de pincel por si tú tienes otro que te facilite el trabajo lo puedes lo puedes utilizar si en este momento yo hice fue la flama con gel gel paint blanco y lo curé en lámpara luego aplique pigmento de color naranja y luego ya hice unos trazos con gel paint negro si no tienes tu gel puedes realizarlo con pintura acrílica que también te da el mismo efecto y es así como queda ya poniéndole top coat a nuestra uña y es así como yo le estoy mostrando en este momento como la botella tiene que estar en esa curvatura para ustedes poder realizar este diseño sin perder mucho tiempo luego yo le aplico aceite de cutícula como el último paso y es así como nos queda nuestra uñita invito a que te suscribas a mi canal que comentes mis vídeos que lo compartas y nos vemos hasta la próxima bye bye